Ya me acostumbré a tu presencia, ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste, tú la vida me cambiaste Ya me acostumbré a tu presencia, ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste, tú la vida me cambiaste Es que ya no soy igual, mi vida ya no es normal Los panas míos se preguntan qué pasa con Jairo Jai Y que no, ya no, ya no, no fumo Porque Cristo vive en mí y cambió toda mi historia Él me dio la fuerza pa' que yo cante victoria Ya me acostumbré a tu presencia, ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste, tú la vida me cambiaste Ya me acostumbré a tu presencia, ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste, tú la vida me cambiaste Tú la vida me cambiaste, mi corazón transformaste Tú me diste libertad, completamente tú me restauraste A lo alto me llevaste, cuando yo era un desastre Cambiaste mi vestidura, de la rotura tú eres mi sastre Porque Cristo vive en mí y cambió toda mi historia Él me dio la fuerza pa' que yo cante victoria Ya me acostumbré a tu presencia, ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste, tú la vida me cambiaste Ya me acostumbré a tu presencia Ya no soy el mismo Tú la vida me cambiaste Tú la vida me cambiaste Es que de los billes menospreciados De ahí porque tú me sacaste Y me diste nueva vestidura Gracias Jesús Por hacerme un hombre nuevo Yeah, es Iron High Dile, dile que voy Óptimo Donis